YPF impulsando lo nuestro y nada más nuestro que nuestro humor que nuestras risas y que nuestros artistas YPF impulsando lo nuestro Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor Martín Pirojansky es actor, director y guionista Sabes que venía repasando todo el laburo tuyo y me doy cuenta de que cada proyecto de los tuyos tienen un tipo de humor distinto, no son todos exactamente igual Uno podría creer que hay un estilo, tal vez desde el prejuicio porteño, judío, clase media pero el tipo de humor no es lo que uno imaginaría de una, es así, ¿no? Sí, es que me aburro básicamente, necesito como siempre encontrar algo nuevo si hago un proyecto nuevo tiene que tener algo que no investigué, algo que no conozco como que no, o sea, si me siento cómodo, no es que digo, bueno, es mi zona de confort voy a cambiar naturalmente me pasa que digo, bueno, pienso un proyecto nuevo y digo, ah, y si busco algo nuevo una forma nueva de hacer chistes o mezclar, por ejemplo en porno de helado mezclo muchos chistes de muchos tonos, pero sí, no me gusta repetirme, no sé Claro, pero por ejemplo en porno de helado que es muchos chistes, muchos gags uno tras del otro en volei es más tranquilo o diferente el formato del chiste también digo, el tipo de humor de porno de helado es, no sé, más parecido a un humor absurdo y a gags tipo la pistola desnuda pero que no lo habías hecho antes así, de esa manera tan vertiginoso O sea, en volei lo que tiene es que tiene un tono, tiene como una frecuencia más chica de posibilidades de chistes, es más amable con el espectador, está también como el relato muy de frente y atrás hay chistes, hay momentos más delirantes, justificados por unas drogas pero no es una película absurda, es una comedia que a veces se va un poquito a la mierda justificado por la historia, pero de hecho es una película que se va como entristeciendo a medida que avanza, como que arranca como una comedia adolescente y de pronto el amor o el desencuentro amoroso va ganando y la película a medida que desde la mitad del final se va poniendo cada vez más triste, de hecho cuando vinieron los productores a ver la mezcla final ya tipo terminada la película que te sentás en la sala de mezcla y la ves ya como con créditos y todo terminó y dijeron, che no, 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 termina muy triste, pongamos música feliz entonces si te fijás, corta, o sea estoy llorando en el muelle con Inés corta negro y empieza un tema súper arriba, como para que la gente salga de la sala con alegría esa lógica me mató, fue como claro, esto piensan los productores, como que ahí entendí estas historias que nos llegan de Hollywood ¿Y cómo tomás cuando te marcan algo así? Estuve de acuerdo, no lo vi yo, o sea si yo sabía que la película se iba poniendo cada vez más profunda, por decirlo de alguna forma, más sobre el amor y con menos chistes como de hecho ya al final casi ni hay chistes, eso como que me parecía, me pareció bien dije claro, es verdad, termina re abajo y ahí hago muy, muy de pensamiento del productor de cómo se va la gente de la sala Y que después la recomiende porque se fue contento Porque se fueron con un tema de los reyes del falsete que es súper feliz, ¿viste? Sí, sí, claro, muy bueno Sabés que de volei te quería preguntar por un chiste específico porque, digo, para pensar cómo es que se hace un chiste y yo veía el de cuando sale tu personaje se sienta como en la barandita de la casa, la cámara se acerca, hace como un traveling hacia adelante Sí Y el personaje se tira un pedo y es muy bueno ese momento, es muy gracioso, pero a la vez dije, bueno, tiene todas unas decisiones, me imaginaba esto, mirá, la decisión de acercar la cámara como si uno estuviera más contemplativo y te sorprende el pedo y después me imaginaba a vos eligiendo pedos para ponerlo Sí, sí ¿Te acordás como fue medio desde guiones hasta ahí? Bueno, qué bueno que toques esa escena porque para mí, con esa escena aprendí que cuando tenés que actuar un pedo, tenés que moverte como que te estás tirando un pedo, cosa que uno no hace a veces, ¿viste? Uno a veces está quieto y se tira un pedo y no se te movió el cuerpo Sí Se te movió el esfínter Sí, sí Y hay algo cinematográfico que claro, siempre en las películas se tiran pedos y hacen como que levantan una pierna, menean el culo para un costado y yo cada vez que veo esa escena digo, ¿por qué no me moví? Yo creo que igual en ese momento yo pensaba, voy a quedarme quieto a propósito porque para mostrar que uno se tira un pedo quieto, eso por un lado que aprendí que hay que tirarse, hay que moverse para tirarse pedos y por otro lado, el sonido lo hizo José Luis Díaz, que él era un sonista espectacular, que era de verdad increíble muy obsesivo y con él tuvo una discusión muy fuerte, no por el sonido de ese pedo sino por la diarrea del chino de año nuevo que él va al baño a cagar mientras estamos con Violeta en la bañadera escondidos, como que bueno, ¿qué sería lo peor que pase? Que entre el novio de ella y que no solo eso sino que se ponga a cagar diarrea y tuvimos muchas discusiones sobre esa diarrea porque cuando yo estaba editando, que la edité con Barbieri, él le puso un sonido que bajó de YouTube, como para más o menos ir viendo y era como una caca entre líquida y sólida, que se escuchaban como unos soretes que caían y José Luis Díaz me decía, no, le puso una diarrea líquida, era como un baldazo de agua arriba del inodoro, que me decía, no, la cagadera de borracho es más líquida, me decía. Yo decía, sí, pero es menos graciosa, o sea, es más gracioso escuchar que haya sólidos, ¿viste? Claro. Y me mandó un mail, o sea, la discusión quedó ahí en el medio y me tuve que ir, no sé qué, después me mandó un mail larguísimo explicándome por qué la caca tenía que ser así y era muy gracioso mandarnos mails discutiendo, muy seguros de lo que estábamos discutiendo sobre cómo es la diarrea, el sonido de la diarrea en una película. Es espectacular, pero también eso porque tiene un valor fuera de la caca o el pedo, el valor del chiste, digo, lo pienso también en porno y helado, que es una brudez, pero cuando yo veo el chiste del chavo, que es dos segundos, un segundo el chiste, digo, a mí me maravilla cuando veo, digo, ah, bueno, gastaron guita en dos segundos y eso me parece como re valioso, no por la guita, digo, por la importancia que tiene en el laburo que, bueno, de eso se trata, digamos, como. No, y quizás por un chiste que te sale guita tenés menos tiempo para filmar un diálogo importante porque, viste, la asistente dirección de porno y helado que fue Diego Iten, le dicen llama Diego Ferrando, hizo un plan muy inteligente, pero por ejemplo, teníamos que correr cada escena, o sea, filmamos a los pedos porno y helado, se filmó pero de verdad, no había tiempo para nada, para casi, algunas escenas decimos toma única, para que te des una idea, pero organizó una jornada entera para la esquina de los bajistas, que es como, es un chiste que al final terminó llevando cinco minutos más o menos, no sé, tendría que ver cuánto dura, pero tuvimos que filmar, no sé, escenas del bar que son expositivas de qué trata el capítulo, a los pedos, para poder filmar un día entero de el gag de los bajistas, porque leyendo el guión se dio cuenta que ese era un buen momento que había que dedicarle el tiempo correspondiente, viste, pero si no era filmar como una esquina así nomás, no, fuimos, hubo un laburo de fotografía de Nochela, que es el DF, muy grande, cómo iluminar todo ese espacio, contratamos una grúa, hay una grúa que baja, hay un montón de extras, hay un auto abandonado, es muy grande esa escena, pero es para mí quizás el mejor gag de la serie, no sé. Y no, yo pensaba en ese y también pensaba en la fogatita, que también debes hacer, no sé si es tan fácil o no. No, 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 de hecho es un tema que haya una fogata en el set, y es real, o sea, es fuego de verdad, después en FX le sacamos como tenía una basecita para que no se queme el piso, digo, significó un... Ah, ¿es de verdad? Es de verdad, es de verdad, sí, sí, es de verdad, las dos fogatitas, porque hago una de Ramón y otra de... Sí, y después en... Sí. Sí. Ah, no sabía que era de verdad, buenísimo. Sí, sí. Claro que es un laburo para un pequeño chiste, y pensaba también en cuando es en el guión que podés escribir una cosa humorística, que puede estar alrededor de una escena, o al revés, que una escena que tenga un chiste que no sirva después, o que tengas que descartar, digamos, como que tenés que las dos opciones de... Bueno, a mí lo que me pasaba con Porno Helado, que la decisión era irnos a la mierda, como en cuanto a que haya chistes de todo tipo, y no descartar, y como meter tonos muy distintos todo el tiempo, que cuando llegó el momento de filmar, yo estaba un poco cagado con eso, dije, che, esto coexistirá bien, viste, funcionará, que lo de la fogatita, ese era como mi ejemplo, esa escena que sé si se da vuelta y cuando vuelve estoy yo comiendo fideos con una fogata y con un perro ahí. Me empezó a dar miedo a medida que me fui acercando al rodaje y lo charlaba mucho con Nachito Saralegui, y él me decía, no, quedate tranquilo, eso es lo que está bueno de la serie. Yo dije, bueno, yo lo filmo, después se corta, o sea, se saca, no es que está en el medio de la escena y me cambia todo, pero sí tuve miedo en eso. Y también hay algo que pasa con el humor en lo audiovisual, que sobre todo lo viví con voley, que vos la escribís durante años la película, está ese chiste, que te imaginás cómo hacerlo para que funcione, después lo ensayás con los actores, después vas al set, lo discutís con el DF y ves qué lentes usar y qué movimiento, esto que decís, el traveling, no sé qué, bla, 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 lo haces, después voy, lo edito, lo veo mil veces en el montaje, ya en un momento te empezás a olvidar que había un chiste, ya no te causa gracia. Y de pronto me pasaba de estrené voley y me metía en salas así aleatoriamente en la ciudad para ver la reacción del público y de pronto se reían en momentos que yo decía, ah, es verdad, acá había un chiste. O me preguntaba, acá había un chiste, eso yo lo pensé, como que ya es tan largo el proceso y ya no te causa gracia que te olvidás y de pronto también, bueno, la gente encuentra chistes donde no los hay, donde no los pensaste. Claro, y me decía Martina López Robol, me decía, que es guionista con voz de Pono Helado, que el del chavo fue como que ayudó Sofía a que se haga. Sí, sí, yo ese día ya era el colmo, ya ese chiste me parecía demasiado, decía, ¿qué es este chiste? Como ya me vistieron del chavo, yo yendo al set vestido del chavo, dije, ¿qué estoy haciendo? Y como que planteé ahí, adelante de todos, como, chiste, no, no, no la veo. Y Sofía me dijo, no, es así, cara de ellos, corte a voz de espalda, o sea, la dirigió ella, de espalda, vestido del chavo mirando para el lado de la cámara, corte a ellos, después vos ya estás con el bolso vestido normal. Yo dije, ok, voy a confiar en Sofía, no la veo, no la veo. O sea, me parecía gracioso lo del chavo, obvio que lo escribimos con Martina, yo soy bastante fan del chavo, pero no la veía, ¿viste? Y Sofía lo dirigió y después quedó y es como muy memorable en ese momento. Y es, claro, ella es montajista para mí. ¿Viste sus videos, los videos de Sofía Morandi? Sí. Que yo les lo dije a ella, es como, es montajista, es espectacular lo que hace. Sí, sí, sí. Como un talento... Sí, sí, muy intuitiva. Ella, esto me llamó la atención, porque claro, tanto Sofía como Nachito nunca habían filmado nada, o Sofía había hecho alguna cosa, pero estaban ahí como muy atentos y muy cerca mío, y yo les explicaba todo, por qué voy a usar este lente o aquel, no sé qué. Y en un momento el sonista dice, el primer día dice, bueno, hacemos silencio un minuto que así grabo ambiente, para que después, ¿viste? Graban sonido ambiente un minuto, después todos los diálogos pegan porque hay un sonido ambiente que unifica todo. Y Sofía me dice, ah, esto yo lo hacía en mis videos porque se me ocurrió a mí, no sabía que se hacía profesionalmente. Y me pasa mucho con Sofía que cuando, a veces, si veo algún capítulo de nuevo de porno helado por alguna razón o por escribir la segunda temporada, etcétera, me río de Sofía, y como que encuentro cosas nuevas. A veces me detengo solo a mirar a Sofía, aunque no esté hablando en la escena, y es muy graciosa. Es tan en serio como actúa, se lo toma todo tan en serio el personaje, y es tan ridícula, es muy graciosa. Sí, 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 es espectacular. Y pensaba en otros formatos, otros tipos de humor que trabajás, y a mí me gusta mucho un corto de un tres, de agregados recientemente, que es el de las madres, con los hijos, que rápidamente explico, es como una parodia de esos videos de dos personas, un video en blanco y negro de dos personas que no se conocen y se tienen que besar. Sí. No es como una parodia. Es de ese, First Kiss, se llama. Sí, y es con una madre y un hijo que se terminan besando, son actores, digamos. Pero se parecen mucho, la gente cree que son madre e hijo. Es buenísimo, todos se parecen. Sí. Y ahí hay como una cosa, lo paródico, pero también como una cosa de incomodidad, más rara, menos explorada también en tu laburo, ¿no? Sí. ¿Te acordás como, bueno, imagino surgió viendo el primer video, pero? Sí, no me acuerdo cómo se me ocurrió, pero sí, antes de filmar, googleé para volver a ver el video ese y vi que hay millones de parodias de ese video. Tipo, mi primer cagada, entonces hay un chabón sentado en el inodoro y la novia le corta papel higiénico y se miran. Y como que vas viendo gente cagar por primera vez con un desconocido al lado. Hay muchas parodias muy buenas. Y esta es la más, no sé, la más rara. A ver, igual a mí siempre me gusta la incomodidad, como que es algo que siempre me gustó, no sé, en tiempo libre creo que hay mucha incomodidad también. De hecho, la gente me lo hizo anotar poniendo en los comentarios qué incómodo que sos, no sé qué, que es algo que a mí me gusta mucho de Ricky Gervais. A mí me gusta muchísimo lo que hace él. Me gusta mucho el lugar donde se para, me parece como muy especial lo que hace. Y sí, es verdad que con... Parecidos también es así. Sí, tiene algo, pasa que lo que tiene parecido es que es un drama, a mí me gusta llamarlo como drama ridículo, ¿viste? Porque no diría que es una comedia, pero sí es gracioso, es tomarse muy en serio una estupidez, que hay un pibe parecido a mí, que dice que soy yo, que a veces me ha pasado que me digan, che, este pibe, no sé, le dije hola a Martín y dijo, sí, soy yo, no sé, y se sacó una foto, ¿viste? O cosas así, que me parece gracioso. Pero bueno, ¿qué pasa si eso de verdad me empieza a cagar la vida? Pero eso surge porque me empezaron a encontrar muchos parecidos durante los años, aparecían en TBR, en los parecidos. La gente todos los días me mandaba, sos igual a mi primo, sos igual a tal. Y dije, che, acá hay que hacer algo. Que en un principio dije, bueno, hago un documental y voy y entrevisto a distintos parecidos y que me presenten a su familia, a su novia, a su laburo. Y decía, bueno, pero el capítulo 2, 3, ya es lo mismo. Entonces estaba en un bar y me imaginé que me cobraban el plato de otro, ¿viste? Como que llegaba a un bar y me traían la cuenta y yo decía, no, pero, y como que había un chabón que se estaba aprovechando de mí. Entonces, como algo así y como más paranoico, ¿viste? Como empezó a transformarse en algo más paranoico. Pero sí, hay algo incómodo como en el timing. Sí, sí, en Chervais aparece un montón, muchísimo eso también. Y pensaba en el video de las madres con los hijos, que está en YouTube, que le pasó algo muy loco, que es que un chabón, que es un, no sé exactamente cuál es su profesión, hizo un video como en contra de eso. Laje. Auxin Laje. Sí. Que lo vi y hace como todo un descargo político, antidiversidad. Dice que la UN3, al ser estatal, hace como que el Estado quiere hacer propaganda del incesto. Sí. Como que el Estado quiere que la gente sea incestuosa. Es espectacular. Es muy increíble. La lógica de ese pibe me parecía, me explotó el cerebro. Pero porque aparte me pareció que lo entendió. No, o sea, no entiendo su inteligencia. No entiendo si es brillante o absolutamente idiota. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual tuvo la inteligencia de quitar los créditos. O sea, lo volvió a subir y sacó que estaba dirigido por mí. Yo no aparezco nunca en su descargo. Porque digo así, ah, Martín. Bueno, entonces es una comedia. Claramente no. Él lo pone como que es un video propagandístico de UN3 para que la gente sea incestuosa. Entonces ahí cuando me sacó de los créditos dije, bueno, él está entendiendo lo que está haciendo. Está haciendo cualquier cosa. Está hablando de otra cosa y usó eso de palanca. Usó eso y los comentarios de millones de personas diciendo, es verdad, este gobierno. Como cualquier cosa en contra del gobierno. Como que el incesto me parecía espectacular. Y no solo eso pasó, sino que alguien lo subió a Xvideos. Y tiene millones de vistas en la página porno. O sea, es un video porno de los chicos chapando con las madres. Ah, espectacular. Eso no sabía. Sí, pero muchas vistas tiene. No, a mí me falló que tenía más vistas el descargo de este chabón que el video. Que es espectacular. Que es muy gracioso. Pero eso me parece increíble. Digo, también porque aparece algo de falta de control de lo que uno puede hacer haciendo un... Bueno, cualquier hecho artístico en realidad. Pero como que después lo que pasa no lo podés controlar. Sí, sobre todo porque el tono es en serio. ¿Viste? Es como un video que es en serio. Y todos los actores actúan increíble. Parecen madre e hijo de verdad. Es terrible, sí. Entonces no se nota mucho el límite. Lo cual lo vuelve un poco más de nicho. Porque mucha gente lo ve y dice, ¿qué es esto? ¿No es gracioso? ¿Es incómodo? La gente se filmaba reaccionando. Eso era gracioso. Chabones tipo con cara de, ¿qué es esto? Tipo la novia mostrándole contenta y el pie tipo, ¿qué es esto? Pero sí, me parece que hay algo ahí en el tono. A ver, volviendo a esto que decías de los tipos de humor, a mí lo que me pasa es que yo no planifico tanto. Como que digo, che, si me ocurrió esta idea, que esta idea es con este tono y la quiero hacer. No sé si se va a entender, para quién es. Yo la hago. Obviamente, Volley era Patagón y fue el primer lugar al que fui con el guión. Yo genuinamente escribí Volley queriendo que sea mainstream, pero por amor a ese tipo de películas. Claro, claro. No es una cosa especulativa. Quiero hacer una película que le vaya muy bien. Obvio, todos creemos que le vaya bien a lo que uno hace. Pero fue más como, honestamente, yo quiero que exista esta comedia medio adolescente, tardía. Que es lo que a mí me divertiría ir al cine a ver. Y, por suerte, tuvo como esa arista comercial. Entonces, cuando fui a Patagón y me llamaron al mes, me dijeron, dale, hagámosla. No se tardó mucho. El proceso fue muy rápido en ese sentido. Y después, no sé, cuando hice el galán de Venecia, ponele, que es quizás lo más raro. Yo venía con la idea de hacer algo todo con croma, croma, que me gustaba, que sea medio falopa. Y fue la época en la que estaba de moda esa novela de Calu Rivero. Dulce Amor. Dulce Amor. Sí. Que lo que pasaba ahí era que la gente la consumía irónicamente. Mi tía la veía irónicamente. La gente decía, che, es malísima y no puedo parar de verla. Porque ya era como el cliché de la novela exacerbada y funcionaba. Entonces yo dije, claro, ya el consumo irónico llegó a otro nivel. Y con Ingu, que es Ignacio Sánchez Mestre, escribimos la serie muy rápidamente. Porque conocíamos mucho de las novelas. Fue muy fácil escribirla. Yo dije, este programa lo va a ver todo el mundo. O sea, el galán de Venecia va a ser, tipo, lo va a ver todo, o sea, lo va a ver mi tía. Claro. Y fue todo lo contrario. No lo vio nadie. De hecho, cuando me paran y me dicen, che, vi el galán de Venecia, no sé qué. Yo digo, guau, qué bueno que al final alguien lo vio. Porque la verdad que lo vio muy poca gente. Y ahí me di cuenta de la poca visión que tengo, ¿no? Como que digo, no tengo idea de lo que puede llegar a pasar con cada cosa que hago. Yo, por lo menos, en el momento que lo hago, tengo convicción en que me gusta hacer eso. Y no me importa tanto. O sea, me importa más el proceso de hacerlo y yo tratar de investigar y encontrar algo para seguir investigando en el futuro. No es que estoy como especulando tanto. En ese momento me puse especulativo y me fue mal. Y dije, listo, ya está. Yo voy a hacer lo que sienta que tengo que hacer. Y porno helado es un lugar muy extraño porque no es tan amable la serie. Uno diría, bueno, es una comedia reentendible. Más o menos, porque tiene un tono muy irónico todo el tiempo. Estamos como medio hasta actuando un toque mal. Hay algo como, está ahí en un borde extraño que mucha gente no entra. Claro. O sea, me da la sensación como si cada cosa que escribís te pide un tipo de humor. O sea, el canal de evidencia te pedía que actúen, software actúen, o que sea como un tono raro. Sí. No sé si por un lado te pedía. Bueno, sí, yo lo decía, te pide ese tipo de chistes. Así como, lo que tiene es que vos no entras, o sea, si entras tenés empatía con los personajes todos, pero también todo el tiempo la serie te obliga a darte cuenta que estás viendo una serie. Claro, es muy irónico. Y eso no lo hace muy amable, ¿viste? Como que para que sea más una comedia más para todo el mundo, no tendría que ser tan irónica, tendría que ser que ellos se lo tomen todo un poco más en serio y que no haya chistes tan disruptivos, ¿viste? Como que los chistes, las pistolas desnudas se ponen demasiado, ¿viste? Estás jugando todo el tiempo con el universo, armando y deshaciendo sin parar y te quitan el piso todo el tiempo, ¿viste? Cuando estás viviendo la serie. Claro, hay varios de esos, pero por ejemplo, el chiste de los títulos que aparecen en un momento, bueno, aparecen los créditos en la mitad, en principio de un episodio, como si pasara tal cosa se terminaría acá. Sí, bueno, terminemos la banda, dale, listo, ok, listo, pum, y empiezan los créditos. Bueno, no, para, para, para. Y sí, sí, sí. Sí, y a veces me sale mejor, a veces me sale peor, para mí, nunca lo dije, tomo salta, pero me lamento mucho todo ese chiste. ¿De la sitcom? Sí, es ahí. Bueno, la sitcom es raro, de hecho editándolo fue complicado, pero en ese mismo capítulo está el chiste CSI, como que se ponen a arreglar el saco de ella para devolverlo, y hay todo como un montaje que están ellos dos con una luz rara y como que investigan, ahí tiene siete manchas de semen, ella lo prueba, sí es semen, no sé qué, como todo un montaje que es demasiado, ¿viste? Como yo, editando, confié más en la editora que me dijo, dejémoslo, y dije, bueno, dale, dejémoslo, pero se podría haber sacado tranquilamente. Claro. Espera, recién te dijiste algo que me gustó, que era lo de, que te gusta mucho el chavo. Sí. Yo hace poco lo vi a Mex, y le decía como que tendría que hacer más InforFi con los chicos adultos. Y me dice, ah, como el chavo, me dice, sí, pero es menos, como, entonces es más amable que el chavo. Sí, sí, menos patético. Sí, ¿no? Sí, sí, sería gracioso, sería gracioso. Ya, bueno, porno de lados un poco el chavo en ese sentido. Sí, ¿no? No, como yo estoy pasado de edad, pero bueno, el personaje, o sea, tiene treinta y pico. Es para eso, sí, está perfecto. Cuando haces una serie así, ¿hay lugar, tal vez en ensayos o lugar para la improvisación? Digo, yo entiendo, pensaba en toda la generación en Ola Mosenko, que creo que tenía un laburo grande en improvisación. Sí. Digo, lo seguís usando, ¿te quedó algo de eso? Sí, mira, lo que pasaba igual en porno de lados es que no tenía tiempo para improvisar, ¿viste? Porque la improvisación lleva tiempo, lleva probar, lleva, digo, yo en el guión me anoté ciertos lugares que ponía, acá se puede improvisar, acá se puede improvisar, porque no hay mucho, ¿viste? Hay mucho gag que es literalmente decir una frase, si no, no funciona. Pero había otros momentos que sí, y la verdad que no tenía el tiempo, no tenía el tiempo, ni tampoco nos conocíamos tanto con Nachito y con Sofi, Nachito es un gran improvisador, si ves sus videos son todos impresionantes, pero bueno, cuando tenía que hacer de Ramón me decía, no puedo improvisar como Ramón, no le salía, ¿viste? Como me decía, tengo que decir lo que dice él. Y hubo algunos momentos, creo que el único momento que se me viene a la cabeza es cuando me echan de la banda hardcore, que ahí improvisé, y es largo, es incómodo, me dicen, bueno, pero estamos echando, andate, sí, 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 ya me voy, me voy, pero la verdad a ustedes chicos les falta laburo, no sé qué, y cualquier cosa, empecé a tirar ahí, y fue un momento donde pude, viste, como meter un poco de impro, después en general no tenía el tiempo de hacerlo. Y ya más pregunta más rara, pero ¿por qué en general cuando se hace improvisación en clases de teatro aparece la comedia, digamos, aparece el humor? ¿Es más difícil improvisar un drama? ¿Sí, no? No sé, yo siempre estudié comedia, entonces no sé cómo es, no sé cómo hacen en las clases de teatro serio. Ah, ok, pero ¿en Noramosenko era comedia? Sí, cuando yo iba era comedia, después me dijeron que con los años fue virando hacia otro lado, pero cuando yo era chico era muy pesado también, nos pasaba mucho que nos daba mucho miedo fracasar, viste, se generaba todo un aura alrededor de la improvisación, que cuando eras chiquito no te importaba, y a medida que eras adolescente ya era como, uy, si salgo y no soy gracioso, viste, y se empezó a poner más denso, y las charlas con Nora eran sobre, che, tengo miedo de salir a escena, viste, como te empezaba a pesar, porque era muy, este... Pero con tener letra, digamos. No, con no ser gracioso, viste, porque como había algo medio exitista, se armaba algo exitista en las clases, que si no eras gracioso no funcionaba, viste, eras como, te fue mal en ese día de clase. Y después estudié clown, estudié primero con Angelelli y después con Gabriel Chame Buendía. Y Gabriel es muy espectacular, es un docente espectacular y aparte es un gran clown, y recomiendo mucho hacer clown a la gente que en general tiene un concepto de clown muy malo y equivocado. A mí el clown creo que fue lo que más me nutrió, incluso como actor y como comediante, pero el clown toca la fibra de la comedia profundamente, viste, como más antiguo que todo, viste, es el hacer reír puramente. Y había un ejercicio que hacía Gabriel Chame Buendía, que era salir solo a escena y ser gracioso. Así de cruel. Entonces salías a escena, hacías chistes, no sé, veías que encontrabas en la nada, quizás se reían un poco y cuando se dejaban de reír, tus compañeros tenían que levantar la mano si no les parecía gracioso. Entonces vos estás actuando ante un público y ves unas manos que se empiezan a levantar y te empezás a desesperar y quizás te sale algo gracioso. Entonces empiezan a bajar la mano y de pronto volvés a no ser gracioso y empiezan a levantar la mano, todos, 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 hasta que te volvés loco y no podés ser gracioso y Gabriel dice, bueno, vámonos, esto no es gracioso. Y se empiezan a parar tus compañeros, se empiezan a ir y quizás hasta se van de la sala, se van del teatro a la calle y vos de lejos haces chistes a ver si vuelven y quizás vuelven o quizás no, quizás se van y termina el ejercicio. Con lo cual te enfrentaba mucho con el fracaso, viste, como que hay un lugar ahí que cuando tocas fondo, viste, todo lo que viene es positivo porque ya está, ya te vieron muy humillado tus compañeros, que no fuiste gracioso y el resto de las clases ya está, ya está, ya estás tranquilo. Ah, es muy espectacular eso. Sí. Y es mucha presión también. Es horrible. Sí. Y, pará, y cuando estabas ahí, solo palabras o te podías ir al piso, podías hacer lo que quieras. Lo que quieras. ¿Y qué hacías? No sé, ni me acuerdo. Te juro no me acuerdo. Creo que empecé a hablar en japonés en un momento. Cualquier cosa hice y a veces se reían y a veces no y se levantaron y se fueron en un momento. Claro, eso sirve. Es un trabajo fuerte como para la actuación, ¿no? Como más que otra cosa. O sea, digo, el chiste en sí, como suelto, no sé si sirve. Digo, si pensamos en algo audiovisual. Sí. En una película, en una serie, no sé. Como tiene que ir para algún lado, ¿o no? En porno de lado. Si aparece un chiste, te tenés que meter adentro del cuentito, ¿o no? Total. Sí, sí. Por eso, para mí es fundamental el cuento. Que la estructura del capítulo sea muy sólida o intentar, ¿no? A veces me sale mejor, a veces me sale peor. Pero con Martina siempre el cuento es lo primero, el cuento dramáticamente, ¿no? Digo, como que haya un drama, haya un problema, un problema personal. Cuanto más personal se pone, más me interesa también, ¿no? Como ves a los personajes removiendo problemas personales entre ellos o defectos que tienen, ¿no? Como, para mí, como el mejor ejemplo de porno de lado es cuando Ceci le dice a Ramón que no hay que ser tan sincero con los amigos, ¿viste? Como que le dice, sos sucia, no sé qué, y tenés mal aliento, no sé qué. Y ella le dice, pero no me digas eso, ¿no? Bueno, pero los amigos tenemos que ser sinceros. Bueno, pero no tanto. Como que, ¿viste? Esto era difícil encontrarle a Ramón siendo tan perfecto, tan bueno, tan sabio, encontrarle un problema personal. Y ahí apareció como, claro, quizás él es tan honesto, que no es malo ser honesto, pero se pasa de honesto. Y durante todo ese capítulo que conoce a Piqui Valeroso y es muy honesto y a Piqui le gusta, hasta que Piqui le dice, ok, ahora me toca a mí. Y le empieza a decir, para mí sos un idiota, te falta la mitad del cerebro, no sé qué. Y ya a Ramón no le gusta. Y al final yo le pregunto algo, che, fue muy humillante tal cosa. Y me dice, y no, no, no fue humillante. Como que ahí se vuelve muy tierno y a través de chistes estás contando algo que es que el personaje aprende algo, ¿no? Y los personajes tuyos son más malos. Sí, cada vez más. ¿Van a empeorar? Sí, sí, sí. No sé, como que el camino fue como que yo siempre decía como más este, el antihéroe, bueno, torpe, no sé qué. Y con los años fue como que me empecé a dar cuenta que me gustaba más hacer de malo. Como que, a ver, yo creo que todos somos malos, ¿no? Como que todos somos gente, todos nacemos malos. Los nenes son malos. Vos ves a los nenes antes de que aprendan, son malos, son egoístas, pegan, le roban la comida al de al lado, o sea, y todos los adultos vamos enseñándoles, no sé qué. Con lo cual para mí todos naturalmente somos malos, pero aprendimos para convivir a ser buenos. Entonces hay algo muy catártico, para mí como espectador, cuando el personaje es malo y toma todas las decisiones que yo no tomo porque es fácil ser bueno. Se te bifurcan los caminos si uno elige ser bueno. A veces se equivoca, pero en general, ¿sabés cuál es la buena opción y la mala opción? Entonces me parece mucho más divertido los protagonistas malos, ¿viste? Que hacen todo eso que uno no haría. A mí para actuarlo me encanta, para escribirlo y para verlo, ¿viste? Como que lo veo y digo, ay, sí, qué bueno, está haciendo todo mal. Me pone nervioso, me gusta. Y un poco apareció en Volley, ¿no? Como que yo siempre venía haciendo estos personajes más tontos y unas veces unas amigas me dijeron, ¿por qué no te haces más el lindo en algo? ¿Por qué siempre sos el loser? Y me quedé pensando en eso, ¿viste? Como dije, es verdad. Entonces en Volley está este pibe que se cree lo más y está con todas las pibas, ¿viste? Y es gracioso que lo haga yo al lado del chino Darío. O sea, el personaje que coge soy yo y él no. Me parecía muy gracioso ese contraste y todo. Y ahí apareció este personaje malo, ¿viste? Que es malo torpe, pero es malo, ¿viste? Y bueno, le rompen el corazón, aprende, es castigado, ¿viste? Como que cumple como todo ese recorrido. Y después con Porno y Helado veníamos escribiendo. Al principio la escribí con Santi Koroski y con Rodrigo Morales. Y cuando apareció Pablo, volvimos de cero a empezar porque Pablo fue tipo Ah, este pibe es un hijo de puta, ¿viste? Es una basura y es muy divertido escribir los capítulos desde Pablo, ¿viste? Porque es malo, es malo pero también te da ternura. Porque siempre al final de alguna forma se redime, a Ramón lo quiere, tiene cierto código dentro de todo, pero lo primero que le elige es lo que está mal. Agarra el camino malo sin parar hasta que eso se le viene en contra. Es muy evidente siempre el arco. Es como un poco cuando ves Curve, que ves que la red se cruza a alguien y decís Uy, esto no va a terminar bien. Sí, sí, sí. Pablo, se hace el bueno, esto no... Se ha tomado una mala decisión del principio y ya te... No le sale bien, hasta Ramón le dice en un momento, siempre que haces estas cosas todo sale mal. Y sí, sale mal porque Pablo es muy bobo, es muy bobo y es el peor de los bobos porque es de los bobos que se creen inteligentes. Sí, es excelente. Recién nombraste a Martina, con quien escribiste la primera y la segunda temporada de Porno del Lado. Ella empezó como consultoría de género y eso, ¿es así? Sí, sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo vas, lo que se puede contar de cómo es el funcionamiento de ese rol para vos? O si vos necesitabas, tenías dudas o te lo pedía la plataforma. No, en realidad fue una iniciativa mía porque originalmente Porno del Lado era para Brasil. Era más un laburo por encargo que hicimos con Santi de escribir toda la serie. Y en un momento Amazon decide que se hace en Argentina y ahí yo paso a ser el director y el actor. Entonces dije, pasaron los años en el medio, fue un proceso muy largo y dije, che, pará, seguramente la estamos pifiando en un montón de cosas que obviamente con Santi nos recuidábamos de no meter la pata, de ser lo más woke posibles. Pero obviamente nunca es suficiente y todos nos equivocamos y entonces primero la llamé a Martina que yo era muy fan de Emilia Envidia, que es la serie que ella escribió y dirigió y siempre me gustó como su opinión de las cosas. Y entonces ella lo leyó y me marcó lugares que yo ni en pedo había visto y chistes, que yo tenía miedo. Ella me decía, no, eso no está mal. Y yo, este chiste claramente está muy mal, es muy machista esto. Me dice, no, 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 porque Pablo es un estúpido y la serie lo señala y sabemos que él lo está haciendo porque está mal, porque Pablo es machista, Pablo es todo lo que está mal. Ahora, hay otras cosas que uno se desliza sin darse cuenta y quizás son muy machistas o no sé, o xenófobas o lo que sea. Y fue muy buena su devolución y no me acuerdo cómo fue que eso devino en escritura. En un momento yo la convoqué y le dije, pero ¿por qué no reescribimos todos juntos? Y cuando apareció Martina, la serie se volvió todavía más delirante, como el toque de verdad delirante apareció con Martina. Veíamos, no sé, Unbreakable, Kimmy Schmidt, Community, ¿viste? Entonces ahí como que Silicon Valley, como que empezó, como que la serie empezó a virar, fue todo en el 2020 con la pandemia. Teníamos mucho tiempo para ver series y ahí se volvió de verdad más delirante. Y encontramos el tono que terminó siendo. Ahora pensaba, digo, ¿y con eso tenés alguna mirada como algún chiste de otra cosa que decís, uh, acá no lo hubiera hecho ahora? O no, tal vez no. No, no, creo que no, creo que no. A ver... No, bueno, tal vez no, pero lo pensaba como decías recién, que en general están atentos. Lo sé también por Santi, que están atentos. No, en su momento con Volley algunos ponían como, qué machista, no sé qué, y la película se hace totalmente cargo de que el personaje es un machista y le va mal. Y tiene toda esa teoría de las embarazadas y no sé qué, que se la refutan en vivo y en directo los otros personajes, como que, pero eso es más un malentendido. No me arrepiento para nada, me parece que justamente la película muestra un pibe re machista, horrible, que bueno, que le va mal. Claro. No, aparte tiene como teoría de antropología. Él es antropólogo. Él es antropólogo, sí. Perfecto. Y sobre eso, sobre como la cosa más de cambios culturales que se reflejan en la tarea humorística, te escuché decir una cosa que me había llamado la atención, que era como que hay chistes que no son el momento de hacer, porque la sociedad no está como... Entendiendo, por ejemplo, que no está bueno discriminar a las personas. Y pensaba yo como... Bueno, pero vos pensás que en algún momento eso puede llegar a pasar. Bueno, no. Cuanto más querés con más cuenta me doy que el mundo es horrible y que la gente es espantosa. Pero, viste, no sé, supongo que los chistes que se hacían en el medio Evo, que eran incorrectos, deben ser estupideces. De eso se reían. Yo creo que ahí están los límites del humor, viste, y ahora está toda esta movida de no se puede hacer chistes con nada y no estoy para nada de acuerdo, se pueden hacer chistes con cualquier cosa todo el tiempo. Solamente que estamos en un momento donde estamos aprendiendo y un montón de minorías están teniendo voz y están pudiendo decir, che, no me jodas con esto, no me gusta, y me parece bien respetarlo. Porque el chiste siempre depende desde qué lugar se hace. Si vos vas y haces un chiste antisemita y nadie sabe tu apellido, de dónde venís, pueden decir, che, pero está mal lo que estás diciendo. Ahora, si todos sabemos que yo soy judío y estoy haciendo un chiste antisemita, ya hay una cosa educativa que todos sabemos algo y nos reímos, podemos reírnos de eso, viste. Entonces, por eso digo eso, porque estamos en un momento donde el machismo sigue existiendo, el antisemitismo sigue recontra existiendo y un montón de cosas más. Entonces, si haces un chiste antisemita que queda ahí en el aire y nadie va a entender desde qué lugar lo estás diciendo y muchos antisemitas se van arriba y van a decir, es verdad, los judíos son re tacaños, viste. Yo lo puedo hacer, porque es verdad, somos tacaños. Igual, la vez pasada, en una charla estaba pensando dos cosas. Una, lo hablé una vez con Tamara Teneman, que me decía como, bueno, nosotros hacemos chistes nazis, ¿no? Entre nosotros, porque somos judíos, no pasa nada. Me dice, pero si te abstraes un poco, ¿no es raro que estemos haciendo tantos chistes nazis? Como diciendo, hay algo raro también de, ¿por qué sería que uno puede hacer sus propios chistes? Sí, es re injusto también, ¿por qué por judío yo puedo hacerlo y vos sos hoy y no lo podés hacer? Porque todavía el mundo no entendió del todo que está mal, me parece que es eso. Cuando todos entendamos que Hitler era un hijo de puta y que los judíos no estamos conspirando para el dominio mundial, de verdad, ahí se van a poder hacer chistes sobre judíos. No sé si va a suceder, porque ya vamos 5.700 años y no se aprendió. Es la teoría conspirativa más antigua, la del odio a los judíos. Pero bueno, es eso para mí, es una cuestión educativa. Igual es verdad la fijación que tenemos con el holocausto y hacer chistes con Hitler y todo eso. Pero lo interesante para mí, del judaísmo particularmente, es que hace chistes con eso desde que sucedió en el momento. O sea, ves To be or not to be de Lubitsch y es de, no sé si se filmó durante la segunda guerra. Están haciendo chistes sobre Hitler y el holocausto, etc. Como que, viste, se ha dicho de la comedia extra de más tiempo. Más o menos, los judíos medio que hacemos chistes en el momento. De hecho, familiarmente te digo, está un familiar internado y ya estás haciendo chistes con eso porque es una forma, un mecanismo de defensa que tenemos para sobrellevar las cosas. Que no sé, que lo tiene todo el mundo, no solo los judíos. Pero bueno, se ve claramente en los judíos por el holocausto, viste, como se vio mundialmente eso. Total. Sí, y ahora también, digo, pasa cualquier evento y en las redes sociales al instante hay chistes, digamos. Eso de, como un ideal. Sí. Bueno, Peña no estaba haciendo chistes sobre las Torres Gemelas, el día de las Torres Gemelas. Ah, no sabía. Yo tengo un recuerdo vago de ese día, pero creo que estaban haciendo chistes como desde el avión, como jodían desde el avión, que gritaban en el avión, una cosa así, no me acuerdo, no me acuerdo. Muy buena. No, y en Estados Unidos tuvieron todo como un protocolo antes de... Tardó alguien a empezar a hacer un chiste sobre eso. Y sí. Sobre eso. Me vi un poco de PNP. ¡Guau! Primero me pareció como muy bueno. Muchas cosas muy buenas me parecieron, y me pareció muy bueno por tal, como lo que hacía en su formato, como los juegos de palabras y todo, era como, ¿qué recuerdo tenés así de ese momento? ¿Te acordás de algo bueno? Sí. Me acuerdo bastante, me acuerdo bastante. No la pasaba tan bien, no era que me divertía haciéndolo. Me gustaba ir y hacerlo, pero en el momento me acuerdo que era un estudio de televisión frío con el aire acondicionado. Yo entre adultos que, no sé, no tenía confianza con ninguno, siempre iba con mi papá o mi mamá o alguien me llevaba y esperaba mil horas hasta que me tocaba hacer mi momentito, la pasaba bien haciéndolo actuando y me iba. Pero no sé, me parecía algo muy de... Me divertía ver el programa, porque estaban inventando eso que después se replicó. Pero, de hecho, vi eso y no podía creer que bendita lo mismo en otro ritmo. Sí. Es increíble, me pareció muy increíble. Es que lo inventó eso Gastón Portal, o sea, inventó mirar la propia tele y ponerlo en la tele y decir, mirá este blooper, mirá qué dijo este, mirá qué boludo este. Es como... No, y sacar una persona diciendo, no lo puedo creer, de cualquier momento y ponerla después de algo. Total. Como un meme. Sí. Inventó como un meme de alguna forma. Sí, realmente sí. Sí, sí, total. Muy salvado. Y él era, no sé, cómo era. Sí, él era divino, él era, es divino, me trataba súper bien, o sea... Raúl digo yo igual. Ah, Raúl, pensé que Gastón, porque Gastón me dirigía, Gastón venía, era muy cálido conmigo, muy buena onda. Pero porque vos, para el que no sabe, vos aparte hacías como un momento de que hacías de portal. Hacía como de el teleniño, que era como un sobrino de Mariana Fabiani, que estaba loco de ver tanta tele y tenía como ciertos copetes, aparecía un par de veces, cada vez iba y aparecía un poquito más. Digo que la pasaba mal en cuanto a que estaba entre adultos, me sentía un poco incómodo, tengo ese recuerdo de estar como incómodo. Después la pasaba bien haciéndolo. Y Raúl no tenía mucho vínculo, o sea, él estaba en la suya, tenía sus juegos de palabras y sus momentos, pero conmigo era como buena onda normal. Cambió mucho la forma de, digo, por trabajar desde tan chico, de percibir la risa de los demás, digo, como lo que te generaba. Me imagino que también, no sé, te imagino más extrovertido de chico y yo que te he visto en situaciones sociales, sos mucho más tranquilo y menos, queriendo como menos llamar la atención, lo menos. Sí, sí, de hecho era muy, muy extrovertido de chico en el primario, muy sacado y a medida que fui actuando y me fui volviendo más público, me fui volviendo más introvertido, me empezó a dar mucha vergüenza a todo y fobia y todo eso. Y sí, todavía de grande me sigue pasando, los eventos me siguen costando un poco, no es que estoy súper tranquilo. Igual cada vez estoy más relajado, porque cada vez estoy más grande y cada vez todo me importa un poco menos, pero no soy una persona cómoda. Claro. No, y yo que vi muchas entrevistas últimamente, tuve como la sensación como de que se te ocurrían chistes, pero te los guardabas algunas veces. Puede ser alguna vez, o lo sentí yo de como, no me vengo a ser gracioso, no me hagan laburar, no sé qué era, me dio la sensación como, o haces un chiste y no te reís, por ejemplo. Me cuesta que me salgan chistes sin confianza, viste, como de hecho necesito bastante confianza para ser gracioso en la vida. O sea, soy, me sale el humor con poca gente. Sí, en el laburo, obvio, lo tengo muy disociado, ¿no? Como acá tengo que ser gracioso, entonces, y extrovertido, y hay 50 tipos mirándome detrás de cámara y no me importa, pero en la vida soy súper tímido, me subo a un colectivo al subte y me da como vergüenza, o en la calle, etcétera. Pero tener como el chip de, voy a hacer un chiste, solamente me sale con gente muy cercana que tengo confianza. Y una cosa de ahí que decías lo del set, ¿funciona si se ríen en el set? Sí, re, eso es lo bueno de la comedia, que no lo tiene el drama, que el drama tenés que editarlo, ponerle la música, no sé qué, y ahí decís, bueno, funciona. En la comedia lo ves en el momento, viste, hay momentos mágicos donde la gente se interesa mucho, todos los técnicos, o se ríen. Igual, por ejemplo, en Volley, todos los técnicos no les gustaba lo que estaba pasando, viste, yo me daba cuenta, como que nadie entendía bien la película que estaban haciendo, y cuando se estrenó y la vieron en el cine, vinieron uno por uno y me dijeron, che, la verdad que me parecía una boludez, y ahora la veo, ahora entiendo. Viste, como no entendían el tono, viste, leían el guión y les parecía estúpido. Bueno, tampoco es brillante, pero digo, no entendían el tono. Y mismo el director de fotografía me agradeció porque yo lo tuve que convencer, no la quería hacer. Nos juntamos en un bar, fue como, parecía como una novia que me dejaba. Me dijo, leí el guión y la verdad que no. Julián Ledesma. Y no, no tengo nada que hacer acá, no tengo nada que proponer, no tengo nada que contar, es una comedia, que voy a tirar unos faroles. Y yo ahí, tipo, yo era muy fan de la luz que hacían las películas, y como que entendí que tenía que sacar mi vendedor de telas. Y empecé a decirle, no, pero estoy contando una historia de amor, que era verdad igual. Pero bueno, tenía que explicarle lo que estaba escrito ahí, que no se estaba leyendo, y cuando se estrenó me dijo, che, qué bueno que me convenciste porque estoy contento. Claro. Pero hay algo de eso, como que es una boludeza, hacer una comedia, ¿no? Sí, que quizás no entienden la solemnidad que uno le pone, como la obsesión, y de verdad necesito que el lente sea este, o necesito este fondo porque, y todo, pero ¿por qué? Sí, es un chiste, ¿viste? Hay una subestimación del género, pero bueno, nada, es distinto ahora ir a un set después de haber hecho todas las cosas que hice, que ya se me toma un poco más en serio que cuando hice el volé y que nadie había visto nada, y era como qué es esta estupidez. Martín, ¿para qué sirve el humor? Sirve para poder decir cosas incómodas de una forma más amable. Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, arroba, audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. Nuestro humor, que era por ahí en un momento más under, se está volviendo más mainstream. Que al principio, no sé, con No me ama, que era el primer corto que se vio mío, que toda la gente que escribía algo era siempre con buena onda. No había un solo comentario negativo y no lo hubo durante muchos años porque yo era muy, bastante desconocido y más under, más de nicho. Y de pronto un día es, no, este es mainstream. Y ya empezaron a aparecer estos personajes que odian lo mainstream. Y dije, ah, soy mainstream, wow. Y yo no cambié, sigo haciendo lo mismo. Bueno, es que me vendí y que empecé a hacer Mickey Mouse.